¡Ahora, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! Vivo blanco, vino pinto, mal vacía del balbío, los monstruos de la 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 la, quita el Maguay, quita el frío, quita el Maguay, quita el frío, quita el Maguay, quita el frío, vino blanco, vino pinto, mal vacía del balbío. ¡Viva blanco, vino pinto, maravilloso! Hijo Elena, habla puerta. Viva el camino, sencillo, y con él va a la vuelta tú que te dejas y yo que te abro la puerta y yo que te abro la puerta y con él va a la vuelta la noche de luna tu vacío que agotar y costando el vacío se me cayó el panal se me cayó el panal se me cayó el panal una noche de luna tu vacío me agotar nos critiquen nos censuren que se empieza a saber que tanto bebe se muere y muerto bebe también y muerto bebe también y muerto bebe también nos critiquen nos censuren que se empieza a beber el chavino el chavino el chavino el chavino para todo el camino el chavino el chavino el chavino y cantemos junto a los amigos hasta ver amanecer listo bravo 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 bravo